Estamos con Emilio Vega y la embajadora, cónsul del Perú en Los Ángeles, Liliana Chino, en Los Ángeles Theatre, una verdadera joya de la época de oro del cine, donde por primera vez se estrenará en este cine el Broadway International Film Festival 2012. Es para mí un honor, embajadora, tener su apoyo, tenerla con nosotros, para enviar una invitación a nuestra comunidad latinoamericana que vengan a participar del Festival del Cine del Broadway y este año tenemos un día dedicado al cine peruano. Gracias por su apoyo, señora Márquez. Gracias, Emilio. Soy yo la que agradezco la oportunidad que se da a tener un día de cine peruano el 21 de septiembre y será un placer. Y hago un llamado a la comunidad, no solamente a la comunidad peruana, sino a la comunidad hispanoparlante a que nos acompañen en este festival que se inicia el día 20, el 21 es el día peruano y las salas... Vamos a inaugurar en el LA Theater, que es donde estamos ahorita, y el día del cine peruano va a ser en el Palace. Es otra joya de la época de oro del cine y yo creo que nuestra comunidad va a disfrutar de buenas películas y de una posibilidad, ¿por qué no?, de negociar sus proyectos, porque vamos a tener compañías de distribución que van a estar presentes y que pueden ellos hacer lo suyo ya en los paneles que se van a realizar. ¿Qué películas peruanas van a estar participando este año? Tenemos Paraíso, Tenemos Paraíso, Tenemos El Destino No Tiene Favoritos, Tenemos Detrás del Espejo, Tenemos Una Carrerita Doctor, de las que me acuerdo, pero son muchas más. Más cortometrajes y dos películas, ¿no es cierto? Sí, dos películas. Así es, perfecto. ¿Cómo cocinar una buena relación? Es otra de las películas peruanas de los cortometrajes que vamos a tener. Yo me esperaba ver una receta de cocina, pero en la realidad no. Venga y la vea para que no es receta de cocina. Así es. Ah, pues, extraordinario. Ya me dieron la curiosidad, porque como está la gastronomía peruana. Así es, pero es una sorpresa. Es una sorpresa, exactamente. Bueno, pues desde el LA Theater con Emilio Vega y la embajadora Liliana Chino, un placer que realmente estén apoyando nuestro cine nacional. Un placer que películas y cortometrajes peruanos se puedan exhibir en estos marcos, en estos teatros de la época del cine de oro. Un orgullo, realmente, gracias por hacer esto posible. Apoyemos con nuestra presencia. Vamos a tener cena gratis, así que no se preocupe, vamos a tener cena gratis la noche de apertura. Así es que véngase, disfrute de las películas y de un acento. Taquitos aunque sea, vamos a tener. Y la entrada es absolutamente gratis para los foros y para todas las películas, ¿no es cierto? Totalmente gratis. El festival es gratis en todos los aspectos. Y este festival es parte de la iniciativa de revitalizar el corredor de Broadway. Así es. Por eso estamos muy felices, dando gracias a Dios, que los dueños y la administración del LA Peter nos permite entrar aquí, porque nuestra misión ha sido, desde que comenzó el evento, es de darle una verdadera nueva vida a Broadway. Y lo necesitan. Estos palacios realmente tienen que estar... Sí. Son hermosos. Apoyemos al cine peruano con nuestra presencia. Compartamos nuestra cultura. Así es. Muchas gracias. Gracias.